Saludos amigos, les saludo en el parque central de Nahuizalco, el parque Benjamín Llum, en esta tarde, tarde noche ya de este día 1 de noviembre del año 2023. Nahuizalco se prepara a la celebración del tradicional día de los canchules, en el marco de la festividad de todos los santos este 1 de noviembre. Hay una diversidad de altares que seguramente estarán ahí esperándole a usted para que llegue y rece la oración. Ángeles somos del cielo, venimos pidiendo canchules para el camino y de preferencia pues tiene que portar usted una imagen de un santo, ya sea de bulto o puede ser impreso. Y desde luego pues acudir a Nahuizalco, acudir a todos los altares que están diseminados en diferentes lugares de este pintoresco pueblo. Y desde luego pues disfrutar de toda esa armonía y de toda esa hermandad del pueblo Nahuizalquense. Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo canchules para el camino. Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo canchules para el camino. Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo canchules para el camino. Ángeles somos, del cielo venimos pidiendo canchules para el camino. Gracias por ver el video.